El ritmo Llego La hermandad es tuyo, la conciencia es tuyo Y para que pude ganarse de venderse a los humos Dino todo el espíritu de pop y que tú dices que por siempre Recordaré lo hecho en cruque, you know that Siempre habrá suficacia, falacias Sé que me resumieron el hip hop en esta galaxia La esperanza y tanto en marcas fueron plantas Hablando con quien ahora, me dan sin reláctame Sé también que la historia fue muy dura desde la era oscura Hasta los que hoy que escribo en basura Y no perdura mi censura, sino mi escritura De la verdadera escuela De raíz de mi cuchura MC son la verdadera escuela Raycan son la verdadera escuela Blackie son la verdadera escuela DJ no se queda, son la verdadera My mind is the real shit For the script for my people Es mejor que cierren los cinco que te explico Algunos me hacen molestar Corrapean, corrapean, otros tenemos que aportar My mind is the real shit For the script for my people Es mejor que cierren los cinco que te explico Algunos me hacen molestar No rapean, corrapean Yo, por revivir, paso las tis Sí, el evento del MC He bastrado sin cadenas, sin cadenas Te pinta y de ti Ven, dime si no sé de ti Si no solo hablaste tú y de contarte tú de mí Pero en fin, mi, 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 de dos medios por aquí Departe de Chapa Marcos Y de San Marquín De un perfil En el fin, tu sintética, mi, sí, no soy real Porque los sueños son descubrimos Ya me lo aprendí Sí, ninguna metafora Y tú eres que para competir Conciencia y acoración operas Libro productora Si no es todo el jeep Weep, diga No hay poemisora Las horas, si ustedes Ya les tienen contada Por esos MC que nacen hoy y morirán mañana Tómatelo personal Y díselo a tu manada Conciencia para hoy Todo el padre de él My mind is the real shit For the script for my people Es mejor que cierren los cinco que te explico Algunos me hacen Letton No rapean por laquilar Nos tenemos que aportar My mind is the real shit For the script for my people Es mejor que cierren los cinco que te explico Algunos me hacen FORLECTAR No rapean por laquilar Nos tenemos que aportar MC son la verdadera escuela Breakdowns son la verdadera escuela Grafxity son la verdadera escuela DJ no se quedan Son la verdadera escuela MC son la verdadera escuela Breakdowns son la verdadera escuela ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.